Amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Hace unos días falleció uno de los técnicos quizás más controversiales del fútbol mexicano. No recuerdo mucho su época de jugador, pero sí, hasta antes de Jean-Pierre Gignac era el máximo goleador de Tigres. Ustedes podrán sacar sus conclusiones. Jugó el Mundial del 86, fue comentarista de ESPN y de Univision Deportes. Y estoy hablando de Tomás Boy, que en paz descanse, se acaba de ir hace apenas unos días. Y siempre le quedan aún anécdotas. En el 2015 tuve la suerte de ir a hacer la cobertura de la Copa Oro, que se desarrolló en tres ciudades de Estados Unidos. Una experiencia que merece otra cápsula aparte. Pero en esa ocasión Guatemala enfrentó en la Universidad de Phoenix a México. Y en un partido muy luchado, muy guerrero de parte de los nuestros, se terminó empatando sin goles. Nacho Campoyo tuvo la oportunidad ahí de hacer un gol en el inicio, pero eso pasa a segundo plano en relación a esta anécdota. Lo que les quería compartir es que terminando el partido, pues bueno, se van a la zona mixta las selecciones y cada quien decide si da o no declaraciones. Algunos prácticamente los detuvieron los colegas mexicanos, porque imagínense, era gran número y todas las televisoras allí, pues de plano tenían que hablar. Con los nuestros fue ligeramente más accesible, porque la euforia de haber conseguido un empate ante los mexicanos que contaban que nos iban a meter de tres para arriba, no pudieron en esa ocasión. Y entonces había mucha efervescencia. Para no cansarlos, termina la zona mixta, que era un pasillo larguito, unos cincuenta, sesenta metros. Y cuando yo me volteo a ver, yo estaba en vivo transmitiendo para mis horas unidas. Me encuentro al Chicharito Hernández y yo digo, pues bueno, ahora es cuando, ¿no? Un one to one. Javier, le grito y volteé a ver y me dice, podemos platicar. Yo estaba en vivo. Discúlpame, me dice, pero no tengo permitido dar declaraciones fuera de la zona mixta. Te pido una disculpa. Entonces hay formas también de decir, no puedo. Pues me pareció muy, muy, muy gente el tipo, con todo y su, la efervescencia que también tenía en esa época, en el 2015, el Chicharito Hernández. Y entonces se fue. Bueno, dije, aquí vamos a terminar nuestro trabajo. Y volteo a ver. Y porque uno tiene que estar muy alerta. Sí, esto sobre todo para las nuevas generaciones que les toca hacer coberturas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Estar alerta. Quién entiende puede ser, ser foco de noticia o foco de una charla o foco de una nota, como dicen los sudamericanos. Entonces estar muy alerta. Y en eso se me atraviesa Thomas Boy. Y en fracción de segundos, es este. Tenía el logo de Univision, lo recuerdo con mucha claridad en su saco. Y le digo, Tomás, podemos platicar. Hombre, claro, me dijo. Entonces se acercó y se portó también muy, muy gente. No sé, serían tres, cuatro preguntas muy generales acerca del juego. Habló muy bien de Guatemala. Dijo que Guatemala había jugado muy bien, que había sido un equipo guerrero dentro del terreno de juego, que a él le gusta ese tipo de equipos. Y que ni hablar, que México no había sabido descifrar el partido. Y al final de cuentas consideraba que el resultado era justo, más allá de lo que alguien pudiera pensar por la cantidad de posesión de pelota que tuvo México. Entonces, pues le agradecí. Dijo, no, estamos para servirte. Un saludo a Guatemala. Y ahí terminó. Y esa es la anécdota con Tomás Boy. Cualquiera que lo ve, lo veía en las conferencias de prensa como entrenador, burlón, con una cara de pocos amigos. Posiblemente en ese momento uno piensa dos veces si se les puede acercar o no. Ya. Pero pues estaba en otro rol. Estaba, digamos, como de colega. Y entendió muy bien mi trabajo. Y eso se agradece. Son cosas que yo nunca le pude decir después, ni mucho menos. En la vida me lo volví a encontrar. Y me sorprendió que se haya ido a los 70 años. Tomás Boy, como muchos lo conocieron en México, el jefe. Y yo quería compartirles en esta ocasión esta pequeña anécdota que me dio la oportunidad de conocerlo y de cruzar palabras alguna vez en esto que estoy retomando aquí en mis redes sociales. Un abrazo para todos. Que estén muy bien.